¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estáis? Lo primero que quiero comentar es que justo ayer lanzamos la primera edición del certificado de entrenador Power Explosive. Quiero comentarte que ahora mismo todavía está la promoción y lo puedes adquirir por un precio muy, muy reducido. Se va a acabar ya, está a 49,90 y es una oportunidad muy buena para actualizarte con todos los contenidos que podéis ver aquí abajo. Ahora sí, empezamos. En este vídeo queremos comentar cómo maximizar el dorsal y el desarrollo de la espalda con el ejercicio de jalón. Para ello tenemos que entender cuáles son las funciones principales del dorsal, que básicamente son la de extender el hombro, es decir, llevar el codo por detrás, abducir el hombro, es decir, pegar fuertemente el codo a nuestro cuerpo y hay una función que normalmente no se tiene en cuenta pero que también es súper importante para maximizar todo este dorsal y en consecuencia construir una espalda fuerte. Y es la acción que tiene el dorsal para extender la columna con la cadera neutra. ¿Qué quiero decirte? Que cuando haces cualquier ejercicio, ya sea de jalón o ya sea cualquier tracción vertical, hay tres puntos que tienes que tener muy en cuenta y que van a estar totalmente vinculados con que maximices la activación de la espalda y que maximices la activación del dorsal. ¿Cuáles son? Lo primero, tenemos que intentar que cuando hagamos un jalón llevemos el codo hacia atrás. Vamos a intentar extender el hombro. Nuestro objetivo no es pensar traccionar hacia nosotros, nuestro objetivo es pensar que el codo va a golpear a un compañero hacia atrás. Ese es el gesto. Lo segundo y muy importante es pensar que el codo se mantiene cerca de nosotros, es decir, apretar cerca de nosotros. Otro consejo muy importante consiste en que la barra siempre vaya debajo de los pezones. ¿Por qué? Porque cuando llevamos la barra, en este caso se trabaja en una mano, cerca del pecho, el hombro tiende a adelantarse. Por lo tanto, cuanto más arriba llevamos la barra, mayor es la tendencia a adelantar. Y al contrario, cuanto más llevamos la barra abajo, más tendencia hay a retrasar las escápulas y a extender el hombro de forma correcta. Y el siguiente punto que es muy importante y que nadie aplica, es que como he dicho, el dorsal se encarga también de extender a nivel de espalda con la cadera neutra. Es decir, el dorsal adquiere su máxima activación a nivel de electromiografía cuando nos colocamos con ligera inclinación a aproximadamente 35 grados. Entonces, el consejo principal sería traccionar, sería pegar fuerte el brazo a nuestro cuerpo y sería además hacer un pequeño gesto de inclinación a la vez exactamente a 35 grados. Es decir, que en lugar de traccionar totalmente rectos, busquemos un pequeño movimiento de colocación a 35 grados. Entonces, esto lo que hace es maximizar la activación del dorsal y en consecuencia maximizar la activación de la espalda. Así que nada compañeros, consejos muy sencillos, podéis explicarlos desde ya y si os ha gustado, agradecer un montón vuestra manita arriba. Recordad, acabamos de lanzar el primer certificado de entrenador Power Explosive, lo tenéis aquí abajo y de momento tenéis un precio inigualable en el mercado. Así que por hoy os veo. Un abrazo.